Yo le agradezco a Mario Fabio y que nos haya llamado Mario Fabio Beltrón tuvimos una plática, tuvimos un acercamiento con él allí Este proyecto más que nada nació de nosotros mismos porque vimos la necesidad de sacar adelante la economía familiar ya ahorita la pesca no es muy buena las temporadas han venido siendo malas los precios han venido bajando o sea no hemos tenido lo que es un sostén económico para nuestra familia y ese es el punto de nosotros de que nos hizo cambiar más que nada este proyecto de turismo para así nosotros pues cuando menos nos hacernos ricos sino sacar para comer tenemos seis años o cinco años de que no vemos reposición de pangas y motores los motores y las pangas que hoy llegaron a su periodo de vida a llegar a una seguridad de que salimos a pescar pero nadie nos asegura si vamos a volver o no por eso con tristeza lo vuelvo a repetir no estamos viendo nada por parte de los gobiernos ahorita ni embarcación, ni permiso, ni nada estamos completamente en el abandono entonces yo les pido de favor a los gobiernos a nuestros candidatos pues que voten por donde estamos que sean conscientes de que también aquí hay gente con muchas necesidades la veo muy feo todo esto él ahorita se comprometió muy formalmente de echarnos la mano le agradezco a él más que nada como candidato pues hasta ahorita que nos haya escuchado alguien jamás se ha arrimado a nadie a vernos, a preguntarnos, a decirnos, a ver señores pescadores a ver qué es lo que pasa, qué está pasando con ustedes no ha habido nadie, hasta ahorita es el único que se ha preocupado por nosotros